Los jóvenes necesitan cada vez más saber cómo moverse, estudiar o trabajar en Europa. Hay un sinfín de proyectos, pero precisamente acceder a ellos es lo más complicado. Hoy en día, Internet es su principal vía de información, pero se trata de una inmensa montaña que Europa quiere acercarles. Por ello, cada año organizan en una ciudad o un país una carpa expositiva para que nada se quede en el cintero. Isabel y Rocío son de Cádiz y Sevilla. Tienen 23 años y han encaminado sus estudios hacia la biotecnología. Sus miras son ahora ampliar conocimientos, prácticas y, sobre todo, encontrar un trabajo. Aquellas estadísticas que afirman que los jóvenes españoles no se atrevían a salir fuera ya no vale para ellas ni para sus compañeros de promoción. Sin duda, trabajar en Europa es un sueño e informarse de cómo hacerlo, un reto. Lo que pretendía era buscar un poco de información para ver cómo enfocar el año que viene mi curso y saber lo que tengo que hacer para buscar empleo, para prácticas, para cualquier cosa, porque no sé. Termino biotecnología y estoy parada y necesito encontrar algún puesto de trabajo o alguna ayuda. Me encanta viajar, me encanta Europa y estoy deseando también irme a lo mejor a otro país a hacer algo, sobre todo, si es relacionado con mi carrera. Ellas han acudido casi las primeras a esta experiencia que en España se hace pionera en Sevilla. Juventud de Movimiento se llama. Una carpa expositiva donde, de primera mano, te explican las posibilidades que ofrece la Unión Europea. Proyectos, iniciativas y herramientas de trabajo para mejorar la formación y abrir los ojos a la movilidad. El reto principal, la mejora del empleo juvenil, uno de los grandes problemas en toda Europa y, sin duda, el asunto más consultado. Porque la paradoja que tenemos actualmente es que hay una crisis económica muy fuerte en toda Europa, pero hay un montón de puestos de trabajo que no se cubren por falta de movilidad de jóvenes que no saben que pueden ir a otros países de la Unión Europea y encontrar un trabajo que corresponde a su perfil. Y esto es lo que es un poco indignante y lo que intentamos solventar con este tipo de campañas de sensibilización. Lo idóneo sería empezar por los intercambios ya desde el instituto, eliminar barreras idiomáticas y perder el miedo a dar el salto. De hecho, la Comisión Europea acaba de proponer un aumento del 70% del presupuesto para uno de sus proyectos estrellas educativos, como es Erasmo. El objetivo es alcanzar los 5 millones de estudiantes y profesores que se benefician de este tipo de iniciativas. Sí tiraría a otro tipo de países, Italia, o sobre todo a países para reforzar el inglés, que es lo que es primordial en el mundo científico. Pues a mí lo que me gustaría más es encontrar un trabajo en Francia, un trabajo sobre todo si relacionado con vinos. Podemos consultar las oportunidades de trabajo del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea con uno de sus 7 institutos de prospectiva tecnológica en Sevilla, o visitar EURES, el portal de empleo europeo por excelente. Cruz Roja y Nokia crean un equipo de Macronas dedicado a la integración social y educativa de menores vinculados a procesos migratorios. Juventud en acción fomenta el voluntariado integrador. Todo está en los centros de documentación europea. Hay un sitio web especial dedicado a poder postular, poner su currículum, para hacer un contacto en prácticas, y uno empieza por dos sesiones de cinco meses en Europa, que permite entrar en las instituciones, conocer cómo funcionan, conocer a las personas y conocer el ambiente, el entorno, y es una puerta para entrar a otros tipos de contratos dentro de las instituciones. Hoy cualquier joven se tiene que plantear, si quiero moverme, tengo que aprender idiomas. Europa apuesta por los más jóvenes. Aunque las cifras del desempleo los asfixian, también las mismas cifras apuntan a que los más preparados académicamente acaban teniendo más salidas. Las fronteras de Europa están más abiertas para los jóvenes emprendedores, preparados y abiertos a la pluralidad y multiculturalidad, tan universales como la misma música.